Tugu Tugo no es una app, como empezaba diciendo, es un movimiento. Pues como dice Uriol, tal vez no es solamente una app, pero la app de Tugu Tugo tiene 1.5 millones de usuarios en España y ya 18 millones en Europa. Y bueno, esta aplicación lo que hace es que te ayuda a rescatar comida de restaurantes, establecimientos que ya se iban a echar a perder próximamente y te lo dan más barato. Pero probablemente digas, oye, qué buena iniciativa. Pues sí es una buena iniciativa, pero también cuando ves los números detrás del problema que es el desperdicio de comida, es una iniciativa súper potente. Una tercera parte de la comida mundial se desperdicia. Y nos va a dar otros datos, Uriol, que de verdad te dejan con la boca abierta. Pero prefiero que ya escuchen, conozcan a Uriol, vean lo crack que es. Y yo, como siempre, pues mi trabajo es decirles que yo soy Cristian y les doy la bienvenida a este, su podcast de tecnología y negocios digitales. Gran invento. Uriol, muchísimas gracias, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, estoy bien aquí, entrevistando con toda la actitud y muy contento de tenerte aquí. Mil gracias por invitarme y totalmente, y en estos momentos más, siempre energía, optimismo, hacer cosas, foco. Totalmente. Cuéntame, Uriol, ¿en qué estás ahora mismo? ¿En qué estoy ahora mismo? Pues yo trabajo en Too Good to Go, trabajo como vicepresidente de operaciones y country manager en España. Entonces, sobre todo, creo que estas últimas semanas, y dado la situación, he sido más reactivo de lo habitual. Pero en estos momentos empiezo ya a ser mucho más proactivo y empiezo ya a poner la visión en el futuro. Es decir, ¿qué pasará en septiembre? ¿Dónde estaremos el año 2021? ¿Cómo seguimos persiguiendo esa misión de ser el líder mundial en luchar contra el desperdicio de alimentos? ¿Cómo el entorno actual nos va a afectar? Pero sobre todo, yo creo que estamos trabajando, y estoy trabajando en particular, en crear ese puente, esa visión, hacia dónde vamos a largo plazo, más que pensar qué vamos a solucionar dentro de tres o cuatro semanas. Y creo que en estos momentos, sin perder el foco a largo plazista, es importante no perderlo. Claro, importante. Cuéntanos, para la gente que no lo sabe, ¿qué es Too Good to Go? Nos escuchan mucho desde México, Latinoamérica. Entonces, cuéntanos un poco para que tengamos una noción general, todos entendamos lo que es. Fenomenal. Pues Too Good to Go es un movimiento que lucha contra el desperdicio alimentario. Es un movimiento que empezó hace cuatro años en Dinamarca y que hoy está presente en diez países, en Europa. Y básicamente, trabajamos a través de una aplicación móvil, que lo que hace es ayudar a que cualquier tipo de tienda, una panadería, una frutería, un supermercado, un restaurante o un hotel, pueda dar salida a esa comida que está perfecta, pero que si no son capaces de vender, va a acabar en un cubo de la basura. Lo que hacemos a través de la tecnología es encontrarle a un consumidor, somos un marketplace, que va a comprar ese producto a través de nuestra aplicación, como nosotros decimos, va a salvar ese producto y entonces va a ir a recogerlo a la tienda a la hora que ellos indiquen que normalmente coincide con la hora de cierre. De esta forma, lo que hacemos es evitar que comida que está perfecta, que es de calidad, acabe en un cubo de la basura. O sea, optimizando mucho más el sistema alimentario, pero a la vez luchando a favor del medio ambiente, contra el CO2, ya que lo que muchas personas desconocen es que el desperdicio alimentario es uno de los principales emisores de CO2 a nivel mundial. Correcto. Cuéntanos estas estadísticas que cada vez que escucho, Uriol, se me pone la piel de gallina, pero hay unos números que son impresionantes y también impresionantes que no tenemos ni idea. Entonces cuéntanos estos números, por ejemplo, el porcentaje de comida que se tira a la basura, tal. Total, total. Pues mira, a nivel mundial, un tercio de toda la comida se tira. Es decir, uno de cada tres alimentos que vemos acaban en un cubo de la basura. Si toda esa comida que se desperdicia fuera un país, sería el tercer país que más CO2 emite del mundo, tan solo después de Estados Unidos y de China. Con lo cual, imagínate el efecto. La emisión de CO2 que realiza el desperdicio alimentario es parecida a la de toda la industria del automóvil, que los vemos a veces como uno de los principales contaminantes, cuando luego tenemos otros contaminantes en nuestro frigorífico, en nuestra nevera, y que todos somos parte de él. Entonces realmente hay muchísimas cifras. En el caso de España en particular, 190 titánics llenos de comida es lo que desperdiciamos cada año. O sea, imagínate lo que es eso. Y si lo miramos en la cadena, también el desperdicio alimentario es muy complejo, porque pasa desde la agricultura, donde toda aquella fruta fea o aquella fruta que no consigue llegar a un distribuidor se tira, hasta en nuestros hogares, que por nuestros hábitos de consumo y de vida muchas veces hacen que compremos cosas que acabamos tirando. Yo para mí, Cristian, si puedo acabar estos datos con un ejemplo muy claro, es la historia de ese kiwi. Ese kiwi que se produce en Nueva Zelanda, de donde es originario, muchas veces en China, que es un principal productor, se utiliza agua, energía, fertilizantes, pesticidas, coge un avión, llega hasta el país de destino, coge un camión, llega hasta el centro distribuidor, llega hasta el supermercado y al final lo acabamos comprando, llega hasta nuestro frigorífico y directamente lo dejamos ahí una semana, se ha puesto malo y lo tiramos a la basura. Tirar ese kiwi, que parece una tontería, incluso a su valor económico, realmente todos los recursos que se han invertido detrás es masivo. No, como decimos en México, el concebir ese kiwi o ese aguacate que llega desde México aquí a Europa y ves ahí tan tranquilo de dónde viene y lo damos por sentado, ahora sí, como decimos en México, es una mentada de madre tirarlo a la basura y es algo de lo que estoy casi seguro que tú me contaste, me hiciste tener un poco noción de este tema de la proximidad de los productos y es algo que desde que lo tengo consciente, te juro que lo llevo a mi día a día, pero también me pone a pensar a su vez, Uriol, que esto no es un tema del cual hablamos, cuando yo le digo a mis amigos este tema del kiwi, el aguacate, me ven un poco raro y también el tema del desperdicio no es un tema sexy, no es un tema que está de moda, está de moda el calentamiento global, está de moda cuidar el agua, ¿por qué nos falta hacer énfasis en este tema del desperdicio? Muy buen punto, Cristian. Y efectivamente tengo que decir que las cosas poco a poco van cambiando, lo que hemos vivido con el plástico cada vez más son otras causas las que perseguimos, pero obviamente aún queda muchísimo por hacer y sobre todo yo creo que es un papel de información y educación sobre el problema. Y al final, Cristian, cualquiera que nos esté escuchando, le va a parecer obvio lo que voy a decir a continuación, pero nadie se va de casa y deja las luces abiertas. Y es lógico porque sabemos que no tiene sentido, que es una ineficiencia y que vamos a tener que pagar esa luz que no estamos usando. Pero al final lo sabemos porque uno, tenemos un castigo muy claro, que es la factura que vamos a recibir, pero por otro lado es el hecho de que nos han educado y nos han informado sobre las causas que eso tiene. Creo que ese es el objetivo que necesitamos ahora con el desperdicio y por otro lado agentes como Too Good To Go que sean los que lo explican y lo están contando. Ok, entiendo. Ahora entremos al tema inevitable. ¿Qué ha sucedido con ustedes ahora con este cambio de dinámica del día a día, evidentemente a causa de la pandemia que estamos viviendo? Sí, totalmente el tema inevitable. Me ha gustado tu entrada, pero efectivamente es así. Pues obviamente inicialmente tuvimos una gran caída en la operativa del Marketplace, sobre todo y al final, y para aquellos que nos escuchan, somos un Marketplace, tenemos la oferta, que sea aquel excedente que ponen todas las tiendas que están en la aplicación y tenemos la demanda, que son los usuarios que chalvan esa comida. Entonces, con el cierre de muchos establecimientos, la oferta cayó y por otro lado, con el estado de alarma en muchos países, la demanda también cayó. Con lo cual hemos visto una reducción que los mercados más críticos, España e Italia, ha llegado a ser del 80%. Lo positivo es que nos hemos visto compensados con aquellos mercados que han tenido menos caída, como por ejemplo Holanda, Alemania o Dinamarca, que ahora están aguantando el tirón para las cifras globales de 2Good2Go. ¿Cómo estamos afrontando esta situación? Pues lanzamos un servicio sin ánimo de lucro y sobre todo porque queríamos liderar con el ejemplo en estos momentos, bajo el nombre Nos Importas, cuyo objetivo era poner nuestra tecnología a disposición de cualquier pequeña tienda para que pudiera utilizarla como takeaway. Es decir, durante este periodo excepcional, que no solo dieran salida a su excedente, sino que también vendieran producto a precio normal. Porque lo que veíamos es que las tiendas pequeñas, por el hecho en algunos casos de no existir el delivery y por las restricciones a la movilidad, habían generado que sus ventas cayeran drásticamente. De esta forma, con este servicio de Nos Importas, contamos en España con más de 300 tiendas que lo están utilizando para dar salida a su venta de productos takeaway. Ok, entonces, explícame, a ver si lo entendí bien. Una tienda pequeñita, no necesariamente una cadena, puede vender previamente lo que tiene en la tienda y después ya nada más pasas por él. Exactamente, y se trata de un lote de productos básicos que te va a dar para 4 o 5 días de verdura, de pan, de pescado. De esta forma, hacemos que la persona que sale de casa lo haga las menos veces posible, que lo haga de la forma más segura posible en cuanto a la transacción, ya que no va a tener que pagar ni nada. Y además que tiene la seguridad que si sale de casa, esa tienda está abierta y esa tienda tiene su producto preparado. Que lo que muchas veces también pasaba al inicio del estado de alarma es que muchas personas se desplazaban, encontraban colas o esa tienda estaba cerrada ese día o ya no le quedaba producto. Lo que buscamos es una racionalidad en las compras y generar un nuevo flujo o canal de ventas para los pequeños comercios. ¿Y qué tan importante es que evitemos colas? Evidentemente nos ponemos nerviosos cuando estamos formados ahí con gente, cuando llegamos a un supermercado grande. Yo personalmente prefiero meterme a las tiendas pequeñitas precisamente por esta ansiedad que me provoca estar en un supermercado grande. ¿Es verdad o es simplemente autosugestión? O sea, yo creo que tiene parte de verdad, obviamente. Pero por otro lado, creo que también que nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad. Y al final vamos a tener que cambiar pautas y hábitos o vamos a tener que ser más, aceptar ciertas cosas que hasta ahora no han sido en nuestra forma habitual de comprar, consumir, desplazarnos, etcétera. Oye, cuéntame, empresas grandes. Sabemos que empezaron ustedes, bueno, lo sé yo, pero les cuento a todos. Empezaron con comercios pequeños, empezaron haciendo un esfuerzo muy importante casi de tocar puertas y puertas a los negocios, comercios locales, pero ya empiezan a tener el apoyo de empresas de estas grandes. Cuéntame. Sí, yo creo que parte del movimiento To Go y de nuestra aplicación, una de las particularidades que tiene y que a mí personalmente me mueve más o me gusta más es el hecho de que no es discriminatoria, por así decirlo. Puede haber una pequeña tienda de barrio regentada por una persona de 70 años que no sabe utilizar tecnología o puede estar la cadena más grande con sistemas más eficientes, etcétera. Y creo que todos tienen cabida en To Good To Go y todos tienen una cosa en común que luchan contra el desperdicio alimentario. Si nos centramos en las grandes cuentas, yo creo que la oferta de To Good To Go es muy suculenta en el sentido de que generan un alto nivel de desperdicio en términos absolutos, porque obviamente en porcentaje es muy bajo. Al final una gran cadena tiene muy bien controlados sus niveles de merma, pero en absoluto ese número es grandioso. Pero a la vez también se trata de unirse a ese movimiento de sostenibilidad, se trata de generar una fuente de captación de nuevos clientes, con lo cual tiene una visión mucho más holística y 360 que no simplemente luchar contra el desperdicio. Entonces, desde entonces, pues cada vez más estamos colaborando con grandes cadenas de supermercados como Carrefour y Alcampo en España y en muchos otros países de Europa, cadenas de panadería como Tim Hortons o Starbucks en otros países de Europa también, con lo cual en ese sentido tienen muy buena recepción, sobre todo porque les da esas ventajas de las que te hablaba. Aquí hemos tenido gente muy bien posicionada en el mundo de la comida, así que vamos a hacerles un llamado subliminal por ahora, si nos escuchan y luego ya nos comprometemos a ponernos de acuerdo para que les hables, ¿no? Muy bien, me parece perfecto. Oye, cuéntanos cómo esta idea nace y se convierte en lo que es ahora que si nos puedes dar números de usuarios y de movimientos que hay diarios, mensuales. Totalmente. Pues Tube2Go nace en Dinamarca, como decía al principio. Nace hace cuatro años y hay varias lecciones muy interesantes. Lo primero surgió de un grupo de jóvenes, no todos daneses, sino de otros países y es básicamente porque a través de las tecnologías, a través de redes sociales en esos momentos varias personas se dieron cuenta de que estaban trabajando en ideas relativamente similares y dijeron, bueno, podemos hacerlo solos o efectivamente podemos unirnos y hacerlo de la mano. Y eran personas pues de Noruega, de Francia, de Reino Unido y de Dinamarca también. Y creo que es una lección muy interesante porque muchas veces nos damos cuenta de cómo muchas startups nacen prácticamente a la vez con modelos muy similares y quizás uniendo fuerzas esa frase que se dice que la nueva competencia es la colaboración. Pues creo que es una buena lección que sacamos de esos inicios de Tube2Go. Y por otro lado, lo que sería más la identificación del pain, de esa problemática, sale de un buffet cuando ese grupo de jóvenes pues al principio están cenando en un buffet libre, se dan cuenta de la cantidad de comida que el personal está literalmente tirando a la basura porque llega la hora de cierre. Este grupo de jóvenes que había disfrutado de la comida pues se acerca y pregunta y dice oye, ¿por qué esto que está fenomenal se va a un cubo de la basura? Ahora no podéis hacer nada más. Y el personal le comparte pues que por ejemplo la donación no es posible por un tema legal de que es una comida que haya salido a sala que no es por políticas de empresa y se dan cuenta de que efectivamente existe una problemática que no tiene una solución y dicen imaginaros que pudiéramos en la puerta de todos los establecimientos de Europa o del mundo algún día dar salida y que alguna persona como nosotros pudiera comerse esa comida que está en perfecto estado. Yo que he trabajado de camarero, de mesero, te puedo decir que es frustrante ver cuánta comida se tira, es increíble. Oye, una pregunta, tienen un equipo de... A ver, me faltó este tema. Ahora, ¿cuántos usuarios tienen y cuántas transacciones y movimientos tienen este... Pues sí, ToGo tiene ya más de 20 millones de usuarios registrados. Es una verdadera barbaridad en toda Europa. Es una de las apps que ha sido más descargada y registrada en los últimos meses, años. Hemos liderado la sección de F&B, de food, beverage y restauración en la mayoría de países europeos y hemos salvado pues más de 30 millones de comidas en todo este tiempo en los diferentes países, lo que estaría dando un efecto de 60 millones de kilos de CO2 que nos han emitido a la atmósfera gracias a ToGo. Somos unos 700 empleados trabajando y hasta esta pandemia estábamos aproximadamente añadiendo uno o dos empleados al día de media. ¡Guau! Oye, y cuéntame precisamente hablando de empleados, ustedes tienen una misión muy clara, es lo que hablaba con Álvaro Ita, CEO de HelpUp, que hay empresas que nacen con este ADN, el cual evidentemente es tu caso de ayudar, de aportar a la sociedad. ¿Y este, ¿cuáles son esos valores que tienen que tener un empleado, un equipo, un miembro del equipo de Too Good To Go? Pues es un muy buen punto, Cristian, y es algo en lo que nos gusta mucho trabajar. Si los que nos escuchan quieren investigar un poco más, este año, en enero, fuimos nombrados B Corp. B Corp para Too Good To Go ha sido un paso muy, ha sido un hito muy importante, B Corp se define para aquellos que no lo conozcan, que no son las mejores empresas del mundo, pero son las mejores empresas para el mundo. Y para recibir la certificación B Corp se han de pasar muchos requisitos y muchos de ellos tienen que ver con la gestión de personas, cómo contratas, qué beneficios das, etcétera, y hemos estado mucho tiempo trabajando en ello. Y sobre todo porque creemos que si queremos cambiar el mundo, que si queremos romper con el status quo, tenemos que contar con Waze Warriors, como nosotros llamamos a todos nuestros empleados, que tengan ciertas cosas en común y eso, obviamente, como te puedes imaginar, no tiene nada que ver con experiencia o con estudios, sino con soft skills, con energía, con pasión, con creatividad, etcétera. Entonces, tenemos un proceso de reclutamiento muy enfocado a identificar efectivamente estos valores y luego a la práctica continuamos trabajándolos pues en la medida de lo posible te diría que hasta diariamente o en nuestro día a día. Entonces, que a través de nuestros canales de comunicación habituales, de emails, etcétera, etcétera, podamos estar siempre reforzando todos esos mensajes. Oye, y siguiendo con el tema del equipo, yo lo que he percibido de tu equipo es que mantienen una comunicación cercana, que mantienen como, tienen muy claro el camino a donde van. ¿Cómo logras mantener ese hermetismo entre la visión del equipo? Es buena pregunta. Yo creo que trabajamos mucho la comunicación, la forma en la que comunicamos, qué comunicamos, cuándo, porque intentamos romper mucho con la jerarquía pero igualmente cuando existe jerarquía también intentamos identificar muy bien qué tenemos que comunicar y de qué forma. Y por otro lado hacemos un stakeholder management muy importante, es decir, aquello que le va a afectar a un grupo no podemos tomar una decisión sin haberle involucrado propiamente. Eso sería una parte de, por así decirlo, la gestión y mantener esa cultura tan core. Y por otro lado sobre todo es trabajarla constantemente. Es decir, nosotros semanalmente tenemos muchas actividades fuera de la rutina que están simplemente pensadas o ideadas para trabajar esos valores y para trabajar la forma en la que tenemos dentro de Too Good To Go. Y creo que esas son un poco las clave. Y en cuanto a los valores que al final no te los he dicho que justamente los hemos actualizado hace muy poco ahora tenemos los siguientes que son We fight together We raise the bar We keep it simple We build a legacy y finalmente We care. We care. Y esos son los cinco movers que mueven la operación la forma de funcionar de Too Good To Go los procesos de reclutamiento los meetings cualquier cosa. Ok. Y estos valores al final se ven transmitidos en la marca la comunicación el marketing y esto lleva al crecimiento. Cuéntame un poco precisamente qué valores entiendo que serán los mismos pero cómo cómo llevan estos valores y por qué medios procesos y cuáles les han funcionado estos procesos para hacer que la empresa esté en los primeros lugares de descargas a nivel España Europa O sea voy a darte varias pinceladas pero yo creo que una de las claves del potencial éxito del éxito según quieras ver de Too Good To Go es por un lado la simplicidad del producto es un producto muy simple para todos es muy simple para las tiendas para dar salida a su excedente es muy simple para los usuarios al final hacer una compra en Too Good To Go con la tarjeta registrada puedes tardar menos y es real de 20 segundos con lo cual es súper sencillo y a la vez para una tienda para poner su merma una vez está registrada en Too Good To Go puede tardar 20 segundos y creo que esa simplicidad hace que las cosas desde un punto de vista de producto sean muy interesantes para ambas partes si nos vamos a una perspectiva de comunicación creo que la clave es el hecho de que Too Good To Go no es una app como empezaba diciendo es un movimiento y queremos hacer muchas más cosas que simplemente ayudar a través de un marketplace y creo que esa visión largoplacista de la que te hablaba en estos momentos excepcionales llevada a nuestro modelo de negocio es muy clave también es decir Too Good To Go no va a ser un aliado solo contigo para estar a través de la aplicación sino para ir mucho más allá para hacer propuestas y tender lazos que efectivamente creen puentes y soluciones de futuro y por otro lado la tercera vertiente y volvemos al mismo punto son las personas al final Too Good To Go no es nadie más que las personas en un sentido amplio desde pues los periodistas que hablan de Too Good To Go las personas dentro de las cadenas que nos apoyan los empleados al final todos esos agentes son los que hacen que Too Good To Go sea una realidad y que crezca rápido y por otro lado si te digo algo mucho más tangible que mueve un poco nuestro crecimiento yo creo que intentamos quedarnos con dos palabras que son como muy diferentes pero si las juntamos bien nos dan la receta del éxito y es speed y excellence velocidad y excelencia cómo podemos ser capaces de combinar ambas cosas que de nuevo pueden parecer un poco contradictorias pero si eres capaz de juntarlo eso sí te da una receta muy interesante muy interesante oye y el a ver me acaban me comentas que tras el tema del COVID desarrollaron esta nueva esta nueva este nuevo proceso para para hacer el la recogida del producto cuéntame un poco de eso el desarrollo del producto el desarrollo de nuevas tecnologías donde lo están llevando donde se está maquilando y tienen ustedes un proceso continuo de desarrollo o innovación de producto pues es interesante también porque ahí somos una empresa especial en cuanto a tech etcétera nuestro departamento de tech íntegro está en Dinamarca en los headquarters y trabaja en el desarrollo centralizado desde allí y básicamente nuestra filosofía por así decirlo y si puedo hablar en su nombre es la de hacer pequeños cambios constantes sencillos pero que a la vez siempre estén optimizados a dar respuesta a una necesidad identificada y con eso te digo que normalmente aquellos fieles usuarios de tu podrán ver que no vienen grandes cambios en las actualizaciones de la app porque son constantes preferimos estar siempre trabajando picando 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 para efectivamente seguir escalando tanto la aplicación como cualquier tecnología tenemos un proceso muy crítico de adaptación de cambios y al final recopilamos mucho feedback antes de tomar una decisión de hacer una adaptación de la app o de seguir innovando eso sobre todo en cuanto a producto con lo cual creo que eso es una de las claves simplicidad pequeños cambios pero constantes y cuando están muy claros que estamos solucionando algo con ellos Uriol cuéntame dentro del mundo tecnológico innovación o incluso empresas que no tengan que ver con tecnología ¿qué empresa podrías decir que está dando un buen ejemplo? ¿en esta situación actual o en general? en general me refiero a la responsabilidad con este con vamos con el tema de la conciencia en general a nivel a nivel global no sé si tienes algún ejemplo que te gusta que has seguido la verdad que no uno en particular como muy grande pero sí que es verdad y podemos hablar un poco más de eso ahora yo para mí en estos momentos sigo mucho los ODS que son los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU que entran dentro de la agenda 2030 y como sabes son diferentes métricas para principalmente un mundo mejor por así decirlo entonces todas aquellas empresas por pequeñas o grandes que sean que están efectivamente trabajando en dirección a los ODS para mí son un chapó y me saco el sombrero y hay un montón de empresas tanto a nivel español que están trabajando en ese sentido y ahora te puedo decir algunos ejemplos más a título personal y por ejemplo quizás ese Coalf en cuestiones de ropa y de cómo están cambiando la industria textil soy un gran fan de ellos o Kloska cómo están cambiando la forma en la que bebemos agua y en la forma en la que nos desplazamos o cambiamos el uso de plástico por una botella de un tipo diferente también les sigo muchísimo o Farmidable que todos son empresas españolas pequeñitas o creciendo ya Farmidable la compra de productos de una forma distinta creo que todas ellas tienen en común eso que tienen como visión solucionar o apoyar a uno de los ODS a uno de los objetivos de desarrollo sostenible y directamente si tengo que hablar de aquello directamente relacionado con Too Good To Go creo que por ejemplo los supermercados con los que colaboramos a nivel nacional o europeo para mí son un ejemplo que realmente admiro sobre todo porque es una industria muy compleja eso nos lo imaginamos pero vista por dentro vista las operaciones de un supermercado son realmente muy difíciles e incorporar un proceso como Too Good To Go puede dar muchos dolores de cabeza y efectivamente lo han hecho porque creen en esa visión y diciendo algunos nombres pues Carrefour con su campaña Act for Food me parece espectacular Oshan en ese sentido y también algunos otros ejemplos locales como Amager Origin en Cataluña o en el norte en Asturias los supermercados más y más que realmente han sido súper pioneros y creo que esa capacidad de ser pioneros alineada con sostenibilidad de tecnología para mí es magia Hablando de el ponerse la camiseta en temas de conciencia y sostenibilidad surge creo yo una desconfianza de parte del usuario por ejemplo vamos a Carrefour y tú nos mencionas y tú das tu tu voto de que lo están haciendo bien y están haciendo esfuerzos pero de repente no de repente yo creo que todo el tiempo vemos que las empresas están incluyendo el Green o el Bio o esta línea de comunicación en todo ¿para qué? para vender para empatizar para conectar para al final vender más entonces ¿sientes tú que está habiendo un abuso de parte del mundo empresarial corporativo en relación a este tema que es como tan fashionable ahora mismo? Es un buen punto y me atrevería a decir que no porque sobre todo y puede ser un debate ¿quién empieza la cadena? ¿son los consumidores que efectivamente hacen push por eso porque lo ven a través de ciertas personas en redes sociales y todos queremos comer aguacate y por lo tanto el supermercado se tiene que adaptar y ponernos guacamole aguacate en primera fila o lo empiezan los supermercados poniéndonos el aguacate y entonces nosotros empezamos a tener demanda de ese producto para mí es siempre un poco el debate quién empieza el círculo pero por otro lado creo y también aquí depende mucho de la visión yo por ejemplo y obviamente no puedo hablar en su nombre pero Carrefour con Act for Food lo que me da la sensación es y lo que sé es que es algo de nuevo a largo plazo con unos objetivos o métricas muy claras en diferentes perspectivas y obviamente seguro que hay muchas cosas a mejorar al final como bien sabes cualquier empresa grande tiene muchísimas cosas en las que trabajar pero creo que sobre todo compartir esa visión con su comunidad para mí es un acto muy interesante y sobre todo porque nos estamos adaptando a todos a las nuevas necesidades pero también a los nuevos gustos e intereses y quién mueve qué para mí sigue siendo muchas veces la duda ¿dónde empieza todo? sí es es un misterio desde que empieza el tema de mandar un mensaje de concientizar a veces no se sabe si precisamente la empresa está lanzando el mensaje o el consumidor está demandando esa postura y la verdad es que no hay forma de no hay forma de saberlo a ciencia cierta pero bueno para los consumidores como yo de a pie que no estamos tan cercanos al mundo de la conciencia sostenibilidad en una forma diaria ¿cuáles son los tips que nos darías para poder identificar una empresa que sí está poniéndose la camiseta o sigue siendo un enigma? es siempre muy difícil pero para mí esas dos cosas son importantes uno no es una acción sino una visión es identificar que realmente hay una visión largo plazista trabajar en ello y no simplemente una acción momentánea en el tiempo para mí esa es una parte muy clara y la segunda sería que efectivamente se comprometen dando métricas pues quiero reducir X un 30% o quiero hacer esto en esta medida creo que aquella empresa capaz de mojarse con un porcentaje etcétera significa que detrás hay un trabajo de análisis y sobre todo de compromiso y creo que ahí es cuando se demuestra el compromiso pero obviamente y en esa línea como te decía antes para mí una garantía es una empresa Bicorp por ejemplo alguien que efectivamente lo han certificado es una certificación obviamente independiente que cumples muchísimos criterios y sabes que es alguien que va más allá efectivamente eso está espectacular mira en estas entrevistas normalmente la parte final la segunda parte de la entrevista es empezar a hablar sobre industrias y quiero que dentro de esta plática tú me des insights en temas de 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 conciencia ¿no? un poco por ejemplo Amazon la empresa de la que también tenemos que hablar ahora mismo está vendiendo como nunca y es y y mucho se habla de este impacto que tiene el 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 llevar todo lo que compras a tu casa ¿no? que no es un proceso necesariamente eficiente ¿qué me puedes decir tú al respecto? es es difícil obviamente porque al final es es muy complejo para este tipo de empresas aún hoy trabajar alineados con los objetivos más medioambientales para el planeta aún así creo que tienen el poder la oportunidad la responsabilidad según quieras ver de realmente cambiar las cosas y al final yo creo o al al menos es mi perspectiva que a través de la innovación acercándose cada vez más a nuevas tecnologías a nuevas formas logísticas vamos a conseguir una versión mucho mejor mucho más eficiente mucho más alineada con nuestro planeta pero para mí eso es un must y muchas veces lo digo las empresas que van a poder sobrevivir al medio plazo son aquellas que están adaptadas con los objetivos de desarrollo sostenible y con efectivamente cuidar del planeta porque cada día más eso va a ser una eso va a ser una prioridad y es algo que quizás puede parecer muy lejano muy verde etcétera pero es una realidad y quizás ahora hemos perdido un poco más el foco pero lo hemos visto durante este periodo excepcional como efectivamente muchas de aquellas cosas que llevamos mucho tiempo luchando en pocos meses en pocos semanas han cambiado como son los niveles de contaminación etcétera un tema muy interesante de Amazon Google Facebook Apple que son estas empresas pioneras en temas tecnológicos es que constantemente están adquiriendo empresas que están innovando entonces mucho se habla del equilibrio de bueno qué tanto es bueno la adquisición comprar y qué tanto es bueno regular a estas empresas grandes para que permitan a las empresas emergentes innovar como lo es Too Good To Go qué hubiera pasado con el impacto que puede generar Too Good To Go a unos 5 años si lo hubiera adquirido tal vez una empresa por decir algo como Amazon entonces por ejemplo otro gran ejemplo es Tesla qué hubiera pasado si lo hubieran adquirido antes de convertirse masivos claro BMW por decirte algo entonces cómo ves tú este proceso de maduración dónde crees que deberían las empresas llegar yo sé que no hay respuestas claras pero es un poco la idea que te dejes ir conmigo y me cuentes dónde crees que la empresa tiene que respetar su misión y tal vez no necesariamente desde el lado capitalista que es cuando bueno cuando los quieran comprar y ellos quieran vender claro mira te responde parcialmente y ahora entraré un poco más yo hay un libro que lo recomiendo muchísimo y me encanta y explica el ejemplo pues de empresas como Uber Airbnb y es Blitz Scaling es de Reid Hoffman y es un libro genial Blitz Scaling habla sobre todo y Blitz es un concepto militar y sobre todo habla de escalar estamos acostumbrados mucho a esta palabra las startups escalar exponencialmente lo más rápido Blitz Scaling es cómo hacerlo a otro nivel cómo realmente hacerlo lo más rápido posible y sacaba este concepto cuando me hablabas de ello porque la mayoría de ejemplos que podemos ver que caen bajo el Blitz Scaling son empresas que efectivamente no han sido adquiridas y que han seguido muy bien su misión hasta cierto momento entonces yo soy de la línea de pensamiento de que efectivamente cuando uno tiene que rendir menos cuentas es cuando tiene más capacidad para innovar para saltarse las reglas para hacer cosas atrevidas y para efectivamente quizás intentar cambiar el status quo obviamente hay excepciones para todo y creo que el frame que se está creando dentro de estas grandes empresas cuando hacen una adquisición cada vez más soporta que se pueda seguir innovando pero sí creo que cuantos menos commitments tengas eso te permite al fin poder ser mucho más tu libre y al final llévamelo a un ejemplo muy sencillo pero imagínate tú en qué momento puedes ser más creativo como persona o por así decirlo tomar aquellas decisiones que rompan más el status quo pues probablemente no lo vas a hacer cuando eres un niño y quizás tienes aún un tutor no lo vas a hacer en otro momento en el que no eres por tu parte capaz cuando lo vas a hacer en ese momento en que tienes tus plenas facultades y que no tienes que rendirle cuentas a nadie claro excelente visión mira yo creo que el COVID lo que nos va a meter precisamente es una acelerada de innovación estoy viendo ejemplos que me emocionan de empresas que iban como tú que iban por aquí y de repente pum pivotamos y sacamos algo paralelo ¿cuáles crees tú que sean las tendencias que vamos a ver a raíz de esta situación en la que vivimos? evidentemente el pedir para llevar o el prepago va a ser una de ellas ¿has identificado algo más? claro muy buen punto efectivamente todo aquello que tenga contacto va a cambiar todo aquello que tenga un contacto va a ser diferente hay otra cosa que he estado pensando estos últimos días semanas y es el local versus global y me explico un poco creo que quizás las restricciones que vamos a tener y la desescalada de medidas pueden provocar que se incremente mucho más el papel local es decir compra local cercana turismo local y que vayamos un poco aunque sea a través de la tecnología que vayamos a volver a hábitos mucho más tradicionales de consumo de hábitos de ocio etcétera entonces me da la sensación de que ya se ha empezado a ver durante estas semanas como por ejemplo el comercio local está ganando mucho market share comparado con un supermercado y quizás va a pasar mucho más compartir entre vecinos compartir con tu barrio actividades más locales creo que puede ser otra tendencia que a medio plazo cambie un poco las cosas totalmente de acuerdo y dijiste algo clave lo que tenga que ver con contacto va a cambiar y a mí creo que esto no lo hemos tal vez identificado tanto pero me encanta este tema el cash el efectivo el dinero en efectivo siempre ha tenido a desaparecer pero creo que creo que ahora ya no hay duda ahora es un momento sí efectivamente es un buen momento para ello claro tú 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 crees que que sea pronto o sea yo 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 hace mucho tiempo que no veo ni un ni una moneda ni un billete y te lo digo en serio y obviamente mis finanzas no son muy buenas pero pero es que de verdad no no tengo contacto con el dinero porque al final no voy al banco a sacar y todo al 100% de las transacciones de mi vida suceden o a través de un dispositivo o cuando es yo físicamente pues pago a través del móvil el 90% de los casos pero sabes que es aquí un poco paradójico que los negocios locales al menos en mi barrio que tampoco son los que menos tienden a son los que no tienen efectivo y también los que no tienen variedad al final tienen carencia como por ejemplo el pago en efectivo como vamos a hacer que esto cambie nadie quiere tener efectivo efectivamente ahí van a tener que ponerse las pilas y eso probablemente es una oportunidad pero el sistema de pagos para pequeños comercios sin duda va a tener que modificarse drásticamente y al final para los usuarios o al menos para mí ya lo era antes voy a filtrar a qué establecimiento voy por sus métodos de pago entonces obviamente voy a potenciar mucho más el consumo local pero voy a tener ciertos filtros que van a tener que cumplir sus establecimientos si quieren estar dentro de las opciones potenciales y dentro de los canales de venta es muy fuerte yo cuando voy a comprar cosas ahora con el encierro no quiero meterme a Carrefour porque ya te dije que me da ansiedad pero me voy y también me gusta consumir local el tomate de la tienda de la esquina no sabe como el tomate de mi supermercado normal o de la mayoría pero el tema del efectivo y el tema de que tengan las cosas juega un rol enorme me tengo que bajar ir a uno comprar aquí el tomate la fruta después hay unos que no puedo ir porque no tengo efectivo después tengo que ir por el tabaco que tengo ese vicio todavía al estanco y luego los estancos te aceptan tarjeta arriba de 10 euros entonces hay que comprar una cantidad entonces es una serie de condicionantes que que bueno tenemos que tenemos que hacer que más bien la oferta sea la que un poquito apriete se actualice ¿no? porque yo Cristian y si te puedo compartir algo estuve viviendo en Brasil hemos hablado ya de esto hace ahora pues unos cuatro es verdad no acordaba cuatro o cinco años que estuve allí y me sorprendió mucho la adaptación de los métodos de pago que ha habido en grandes ciudades como Sao Paulo y efectivamente en Sao Paulo podías pagar dos o tres reales que no son ni un euro casi en American Express en la mayoría de sitios y obviamente en una gran metrópoli etcétera y realmente fue algo que me alucinó y me sorprendió porque de Brasil me fui a vivir a Austria y luego me iba a una gran empresa porque en Austria es incluso mucho más drástico que en España y no me aceptaban tarjeta para pagar 20 euros en una cadena y realmente creo que ahí tenemos países como Brasil o como muchos países en desarrollo que han tenido una gran masa de adaptación tecnológica Brasil se decía que era de los países con más adaptación tecnológica a la clase media como efectivamente han liderado bastante bien en grandes ciudades obviamente esto no puede ser un ejemplo general para todo Brasil no y a veces es un tema cultural incluso dentro de Europa que te vas no solo en el efectivo sino hay ciertas normas por ejemplo aquí en Europa en España cuando se quitó el tabaco dentro de los bares todo el mundo decía no, no es que nos vamos a volver locos y no la gente en un mes ya estaba acostumbrada a veces tiene que meter un poquito fuerza a la regulación para que en realidad existan cambios pero bueno hablando precisamente de cambios esto es una pregunta que se le hace a todos los invitados quiero que me que me comentes yo sé que tienen bueno aprovecha para hablar de tu podcast cuéntanos un poquito de tu podcast y sigo con la pregunta pues sí nosotros lanzamos hace ahora un añito un poquito menos un podcast que se llama comestibles video podcast y básicamente lo que hacemos es acercar lo que hablábamos al principio el ejemplo de las luces pues efectivamente que la gente a través del podcast pueda aprender más sobre desperdicio alimentario y sobre todo de alimentación sostenible tocamos siempre esas dos patas hablaremos de alimentación y hablaremos de sostenibilidad y es comestible se puede encontrar en cualquier plataforma de podcast cuéntanos un poco de las las características del podcast qué características tiene que no tienen otros medios de comunicación sobre todo lo que como podcast hablas en general sí me refiero al formato sí o sea yo creo que el podcast es uno de los grandes boomers que están están pasando o van a pasar como muchas otras tecnologías o formas en las que nos comunicamos no sé si te pasa a ti pero yo de verdad y me frustra mucho pero me cuesta mucho leer o sea habitualmente y no me refiero a leer un libro pero si no prefiero mucho más el contenido por voz o por vídeo que el contenido escrito creo que es incorrecto en parte y por eso me frustra porque va acompañado de ese ritmo súper rápido que llevamos de vida de querer el máximo input de tomar el máximo de decisiones rápido y no es positivo pero por otro lado creo que el podcast lo que combina es cercanía creo que te permite escucharlo cuando quieras donde quieras te permite reflexionar a medida que escuchas porque aquellos que somos poco multitasking y a mí me pasa a veces cuando leo me cuesta más reflexionar tengo que parar y reflexionar mientras que con el podcast soy capaz de estar escuchando y de yo tener mi pensamiento a la vez y reflexionando sobre cosas en fin para mí y llevo quizás un año diciéndolo creo que es un un método de comunicación que está empezando y que va a seguir potenciándose muchísimo es un gran insight lo que acabas de decir porque esta pregunta aunque la he hecho un montón de veces nadie había dicho el tema precisamente de reflexionar de reflexionar mientras escuchas mientras cocinas es totalmente cierto a mí me da por ejemplo yo puedo irme a correr escuchar un podcast pensar en el podcast mientras mientras corro y si efectivamente habla de nuestra creo que psicológica o sea perdón a nivel de la mente debe tener algo pero efectivamente yo cuando leo no puedo tener esa capacidad tan elevada tengo como que parar para reflexionar y seguir leyendo quizás es una cosa mía o de un pequeño grupo pero efectivamente con el podcast eso no me pasa yo sin duda sí creo que tiene que ver con el ritmo en el que vivimos y también creo que la visión cada vez como por temas de mensajes de correos lo ligamos más a temas reactivos urgencia a la audición que suele ser más cercana darte un poco más de tiempo de distancia cuéntame una cosa si quiero añadir una cosa más Cristian me he dado cuenta durante este periodo en el que obviamente trabajamos desde casa y comunicamos mucho más que estoy tendiendo a comunicar mucho más en voz que no por escrito es decir he reducido mucho el número de emails que envío para enviar o bien notas de voz a través de whatsapp o cualquier plataforma o simplemente descolgar el teléfono y hacer una llamada a tres una llamada a cuatro y dedicar seis minutos a hablar de un tema que hubiera significado cuatro correos en una cadena de correos y no sé si es el hecho de que efectivamente respondo mejor al estímulo del audio pero he tenido ese estímulo de utilizarlo más yo creo que esto va el cómo vivimos nuestras vidas cambia la forma en la que nos comunicamos en la tecnología y también la tecnología cambia la forma en que vivimos nuestras vidas lo mismo es un círculo yo también hablaba el otro el otro día de cómo ahora la gente se está más videollamando y yo decía para mí es evidente que surge porque ya no vemos caras entonces y también es un apoyo de comunicación cuando yo te veo la cara ahora mismo que lo estoy haciendo por medio de video tengo una herramienta más que cuando simplemente lo hago por llamada que antes lo hacía así por cierto para conservar la calidad del audio pero bueno es muy interesante son unas por otras es súper interesante mira Cristian nosotros y sé que muchas otras empresas lo han hecho diferente durante este periodo te diría que el 95% de los meetings de trabajo son por video call es decir nosotros no trabajamos solo con audio lo típico de no conectar el vídeo no es habitual en nosotros y ojo no es para que esté súper formal y verte que no estás en la cama como si quieres estar en la cama tirado da totalmente igual pero realmente lo que decíamos el hecho de ver cómo reaccionas a un estímulo cómo realmente estás interpretando lo que te digo ayuda mucho mejor a fluir en la comunicación y toma de decisiones y ahora que hablamos de cambios qué cambios positivos crees que nos vaya a traer esta locura yo creo que sobre todo ya se está viendo pero vamos a humanizarnos más y eso no significa humanizarnos perdiendo tecnología al contrario yo para mí quizás como ya lo tengo muy íntegro este debate que he visto alguna vez por la prensa de esa tecnología que criticamos ahora es nuestra aliada eso para mí no tiene ningún sentido ya que lleva muchísimo tiempo siendo mi aliada pero efectivamente creo que vamos a humanizarnos mucho más a través de canales virtuales o físicos pero humanizarnos en el sentido de ser más empáticos de tener más coherencia de pensar más en el bien común respecto al bien individual o quizás espero no sé si será así pero al menos para mí será la forma de seguir interesante perdón que regrese un poco también al tema de cómo nos comportamos ante la tecnología pero a mí se me vino a la cabeza un recuerdo yo recuerdo perfectamente cuando cumplí 23 años o sea hace 9 años yo estaba aquí en Madrid estudiando y te lo juro que me hablaron como 10 amigos y yo creo que ahora tengo más amigos pero mi cumpleaños me llaman 3 personas porque también el mensaje como que es totalmente verdad equilibra un poco el tema de la comunicación no sé no sé es realmente el tema de cómo nos comportamos ante la tecnología es totalmente imparable cómo evoluciona también por eso estamos tan pegados a los datos puedo compartirte un insight por favor porque siempre me ha fascinado el tema de la felicitación del cumpleaños y cómo ha ido cambiando junto a la tecnología de verdad me ha parecido espectacular cuando había Facebook recibías 300 felicitaciones cuando se utilizaba Facebook a medida que se ha ido perdiendo el número de tus felicitaciones han bajado acercándose mucho más a la gente más cercana a través de WhatsApp y así ha ido de decrecimiento y ahora estoy volviendo a ver un nuevo pico con Instagram a través de fotos de stories efectivamente y la gente como que sube una foto contigo y pone alguna cosa y tú como haces el sharing de ese story y se está volviendo la nueva forma de felicitar fíjate que yo lo que hago es yo a la persona que tengo pocas en mi vida pero si la gente que yo quiero le voy a llamar ahí si sigo en los noventas le voy a llamar y me da igual es más desde el tiempo de Facebook me da igual todo lo demás le voy a llamar y luego y luego te dicen no me has puesto nada en Facebook o en tal y yo no te estoy hablando en fin oye cuéntame a dónde si a dónde van to go ahora mismo el futuro es una incógnita pero dentro de lo que cabe a dónde quieren llegar cuáles son esos objetivos el movimiento del que te hablaba ese es nuestro objetivo tenemos cuatro pilares hogares negocios política y educación tenemos métricas hasta 20-24 a cinco años vista ya quedan cuatro y medio de qué queremos conseguir en cada uno de estos cuatro pilares básicamente inspirar a hogares a que cambien hábitos plantar una semilla en educación para que la perspectiva sea diferente de aquellos pequeños que empiezan a formarse ayudar a negocios a tener una alimentación sostenible 360 y a nivel político impactar en regulaciones de cómo se gestiona el desperdicio alimentario y eso hemos puesto varios milestones en los próximos cuatro años y medio y queremos llegar a mil millones de comidas salvadas en 2024 qué cracks en tema de geográfico que te gustaría llegar a un mercado en particular ahora mismo pues la ruta de 2-2-0 va creciendo anunciamos en enero que íbamos a lanzar en Estados Unidos durante este año es algo que tenemos que ver cómo nos ha afectado este periodo y ya sería el segundo continente y obviamente en esa ruta para 2024 consideramos más continentes porque si queremos ser el player mundial pues necesitamos tener presencia en varios continentes yo personalmente y si puedo dar mi opinión y está totalmente separada de 2-2-0 si no Uriel Reui es Brasil porque obviamente amo Brasil me encanta Brasil y me encantaría ver el día que está allí porque al final me siento hasta siempre lo digo un poco brasileño entonces uno siempre quiere tener lo que le gusta en su país si tienes ahí una fijación interesante oye ¿qué sueños has cumplido desde que empezó tu aventura y qué sueño quieres cumplir? buena pregunta compleja no me gusta mucho hablar de sueños y tengo una mentalidad de objetivos bastante medioplacista no creo que tenga sentido trabajar en el corto plazo cuando trabajas por objetivos pero también me gusta ser real de hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no y sobre todo me gusta disfrutar de las pequeñas victorias las pequeñas victorias son las que te van dando aliento y las que por otro lado te van ayudando a ir creciendo poco a poco yo para mí por ejemplo en esta trayectoria en Tugutu en particular el momento en el que efectivamente dijimos hemos cubierto España y tenemos puntos de stores en todas las provincias principalmente fue un hito muy importante de decir la capilaridad que hemos conseguido y lo mismo por el otro lado del marketplace cuando hicimos en España un millón de usuarios registrados fue la tercera app con más crecimiento el año pasado 2019 de todas las categorías eso fue un gran hito pero creo que sobre todo el hito que más me gusta del que estoy más orgulloso es el hecho de que las cosas pasen gracias a un equipo de personas y porque tienen la proactividad de que así sea y al final nuestra organización es totalmente inversa y las cosas nacen de cualquier persona y no de arriba abajo como estamos acostumbrados a verlo y el día que ves una campaña en Instagram que no tenías ni idea como un usuario más y está espectacular ha aparecido allí es el trabajo de varios departamentos y es algo que alguien ha cocinado de principio a fin sin que tú lo vieras y porque realmente ponen pasión en eso para mí eso es un objetivo espectacular y al final de cómo liderar a través de personas y cómo todos estamos empoderados en la misma visión creo que esos son los hitos principales hitos nuevos por el camino yo creo que el de seguir inspirando y viendo formas de inspirar en otros agentes que no sea directamente nuestro marketplace y me remito de nuevo al movimiento pero por ejemplo cuando una tienda te llama y te dice oye quiero cambiar mi packaging porque no es lo más sostenible realmente eso es una pequeña victoria es decir están empezando a cambiar hábitos o cuando a una madre te dice no mi hijo estuvo en una clase vuestra y ahora le encanta la fruta fea y es un waste warrior porque le ha encantado el concepto y no se deja nada se lo acaba todo pues esas pequeñas victorias son las que las que realmente queremos seguir trabajando a escala Uriol por último invita a la gente ya que viviste la entrevista invita a la gente a que escuche entrevista y diles por qué pues la verdad que ha sido súper interesante pero me remito al punto del podcast porque van a poder estar escuchando esto y quizás reflexionando sobre un problema que tienen en su día a día que no es igual pero quizás les estamos dando una pequeña clave una pequeña idea que les hace reflexionar sobre otra cosa y yo creo que al final escuchar un podcast y este en particular puede darte esa capacidad para reflexionar sobre otras cosas para decidir cuál es tu camino para estar al día obviamente de tecnología y también generar una opinión crítica al final Cristian lo que me gusta de esta sesión de hoy es que hemos charlado pero son nuestras opiniones pueden ser mejores o peores pueden ser más ciertas o más falsas pero al menos compartimos aquello que creemos y cada uno puede generar también su opinión y compartir la suya claro no conoces no conoces a nadie si no te sales un poco del guión y estiras un poquito el confort eso es lo que yo al menos intento hacer Uriel muchísimas gracias de corazón de verdad lo mejor que sigan los éxitos que salgamos ahora sí que están fortalecidos y estamos en contacto muchísimas gracias gracias Cristian que vaya muy bien venga chao gracias a todos chao